Estás escuchando el podcast de IndieMob con Sebastián Huerta. Como dos años que conozco el trabajo de la banda, ¿cómo les ha ido en toda la trayectoria de Fuck the Monster? Pues bueno, en toda la trayectoria ha sido un camino muy difícil, porque bueno, nuestra música no siempre es muy bien recibida en muchos oídos, pero de unos tres años, cuatro años por acá, no, como tres años empezó a subir un poco después de que tocamos en el Chopo, en el Circo Volador, y pues hemos compartido con bandas ya de renombre, pues un poco más se ha acercado a la gente. ¿Por qué no ha sido bien recibida la música? Pues al principio porque, pues tú sabes, el metal, ¿no? Luego dicen, ay, es que es cosa del diablo, que no sé qué. Y pues muchas veces los mismos metaleros no quieren pagar ni 10 pesos por ir a ver tocar a bandas de metal, que porque dicen, ah, ¿para qué? Si toca cada fin de semana, ¿no? Todo eso y pues como que, como que ellos mismos le están dando la torre a la escena. Por eso digo que en algunos lados sí y en otros, ¿no? Hace una semana estaba platicando con una banda que se llama Cerebro de Capiteite, y les preguntaba precisamente eso, que si era cierto que los fans del metal no pagaban ni 10 pesos, o que 10 pesos les dolía. Sí, sí, no, luego me ha tocado ver, este, que vamos llegando, y los mismos que quieren entrar, no, pues somos tantos, traemos tanto, ¿cómo ves? Te vamos a consumir, cosas de esas. Y pues te quedas, oye, o sea, y todo lo, lo, o sea, yo sé que no se hace tanto por el dinero, la verdad sí lo hacemos por el amor a la música y por compartir ese mensaje, pero pues digo, nosotros hemos estado año tras año rentando salas de ensayo, este, comprando para hacer los discos, cuando todavía no estábamos con la disquera, y demás cosas que pues dices, oye, o sea, valora un poquito más mi trabajo, ¿no?, y el de mis compañeros. No, porque aparte, como cualquier ser humano, tienen la costumbre de comer tres veces al día. Sí, sí, tenemos que comer, ¿no?, y muchos, bueno, el guitarrista, el vocalista y el baterista tienen familia, así que, pues también tienen que rendir cuentas. Oye, aparte de que, pues es metal, supongo que también por la temática de las canciones, ¿no? Ajá, por la temática. Ajá, que son una banda que realmente trae un discurso de... De protesta. De protesta. Y yo creo que eso es lo que también quizá ha frenado, pero también lo hemos platicado aquí, que hace falta ese discurso en las bandas mexicanas. Sí, ¿no?, porque muchas bandas ya se van por el desamor o que estoy triste, hazme caso, o cosas así, y pues bueno, lo que estamos viviendo actualmente en el país de unos años para acá, pues, alguien necesitaba darlo, y son muy pocas las bandas que en verdad dicen las cosas como son y sin que les den miedo. A nosotros nos han vetado hasta del Canal 11, por lo que decimos, y pues, digo, del Canal 11 es que supone que es cultura para jóvenes, y que te vete, pues no va. Pero aún así no nos detenemos. Diego es el vocalista. Diego es el vocalista. Platicaba yo con Dolby, que fue la banda anterior, que ya había tenido yo la oportunidad de entrevistar a estas dos bandas en un proyecto anterior, y quería yo platicar eso con Diego, porque fue con el que estaba yo platicando, pactando la entrevista. Sí. Porque en aquella ocasión hubo ese discurso de censura, no voy a decir la estación, porque ni tuvo nada que ver. Ok. El punto es que su servidor llegó tarde. Nada. Entonces ya no dio tiempo de hacer la entrevista como se debía. Y ya después en redes sociales fue así de censura, que no sé qué, yo jamás censuraría a una banda, y menos cuando a esto me dedico. Sí, sí, sí. Sigo de la escena independiente, pero bueno, ya habrá oportunidad de hablarlo con Diego, y a ver si se acuerda. Sí, yo digo que sí, porque él ha ido a la mayoría de las entrevistas, por lo mismo de que, pues, yo terminé la escuela apenas hace un año, y pues, estaba muy presionado de que ir acá, ahorita que ya tengo mi trabajo, pues ya como que me da un poco más de tiempo. Bueno, ahorita llegué tarde, ¿no? Pero por lo regular que siempre llego temprano. Y bueno, pues, platicanos de este disco que trae varias verdades. Pues este disco, pues, creo que viene plasmado todo lo que hemos venido haciendo de hace seis años, y pues bueno, un agradecimiento a Carpe Diem Records, que es el que no lo hizo, quien nos dio la oportunidad de mostrarlo más allá de, pues, nada más fiestas o tocadas pequeñas. Ahora sí que sí nos hizo, porque gracias a este disco nos han llegado comentarios hasta de Europa, de África, de Asia, de casi todos los continentes, y pues el streaming que ha estado muy muy bueno. Ahora sí que hemos tenido mucho streaming, y pues nos han mandado mensajes de apoyo en todo lo que hacemos, y que, pues bueno, que no nos rindamos. ¿Cómo, siendo que varias puertas se les han cerrado por ser la banda que son, es que tienen tantos patrocinadores? Pues bueno, esto es porque, pues, se fueron dando poco a poco. Ahora sí que llegaron, llegaron los primeros patrocinadores. El primer patrocinador que llegó como tal, sin serlo, porque era puro apoyo, porque todavía no ponía su empresa, fue MK ProWeb, que nos apoyó desde hace, desde los primeros, desde el primer año. Nos ayudó haciendo flyers, nos ayudó haciendo tal cosas. Y el primer patrocinio como tal cuando llegó fue Trending, que es una, es un colectivo que aparte es una marca de ropa que está empezando. Pues ellos nos empezaron a dar difusión y nos, nos ofrecieron a hacer lo que es, este, la línea de ropa con ellos. Dijimos, ok, va, vamos a hacerlo, pues a ver qué, qué tal funciona. Después llegó lo que, lo que es, este, ahí, como que, ahí van de la mano. Llegó TV Booking, que es el, ah, el booking o el management al que pertenece entre el barrio, al misery, en, en su tiempo bandas como Here Comes the Kraken y demás, que, que, pues bueno, ya son bandas mega chonchas en la escena. Y pues su, ahora sí que el dueño, que es Gellar, nos, nos brindó la oportunidad de un evento contra el barrio en Puebla, al cual nos fue muy bien y después de ahí fue que se fueron dando más eventos. Se armó la gira con él y apenas se ofreció el, el, estar con ellos. Este, de ahí, se salió lo que es, este, Raven Peaks, que, pues, nos acaban de llegar nuestras primeras plumillas, gracias Raven. Y, este, después Lumpen, que es otra marca de ropa que, pues, viene de, de Tel Barrio, que es de su vocalista, y él arma toda, toda esa ropa y, pues, ya igual, qué es lo que viene en el paquete que estamos moviendo. O sea que, plumillas a los visten. Ah, plumillas, ropa, nada más falta que nos den de comer. Un patrocinador que quiera. Es que sí, todo hace falta. Sí, ¿no? Y, pues, bueno, en esto que casi no recibes mucho, cuando vas empezando, pues, si es difícil y que te den la mano sin siquiera hacer la gran cosa, pues, bueno, eso se siente muy bien. Oye, aparte de todo lo que nos has comentado. Ah, perdón, se me olvidaba. Y MK Pro Web, bueno, la que nos ayudaba, se convirtió, este, se asoció con otras personas y se convirtió en MK Pro Web, que es quien nos está haciendo la página web y nos ayuda con los flyers. Te decía que, aparte de todo lo difícil que nos has platicado, ¿qué otra cosa se les ha dificultado? ¿Qué ha sido lo bueno de ser una banda independiente? Aunque en Canal 11 no los pasa. Pues lo bueno que, al ser independientes, nosotros mismos buscábamos las tocadas, las oportunidades de aquí, y nos fuimos conociendo de persona a los grandes creadores de eventos, como es el caso de, no sé, una vez tuve la oportunidad en una fiesta de ver a Paco Cepeda, de Cepeda Bros, y pues medio platiqué con él, no se ha llegado a nada porque todavía no tenemos el, o sea, es como ellos dicen, o sea, si tú no me puedes vender ni 100 personas de tanto, ni 100 personas de tanto, pues no te voy a contratar. No, y tienen razón, digo, pero te da la oportunidad de conocerlos en persona y platicar con ellos. Igual hemos estado con lo que es Mandra, que es creador de Mandragora Metal Monster, que es un festival independiente pero de puras bandas mexicanas. Igual el Monstruos de Metal Mexicano con este JCC. Igual nos acercó a lo que es, con lo que es Lumpen, con lo que es El Barrio y TV Booking. Y pues bueno, nos ha dado la oportunidad de ir hasta Reactor, a otras entrevistas. No, o sea, me refiero a todas esas entrevistas que uno piensa, o sea, yo nunca me imaginé cuando empecé esto que iba a estar en entrevistas aquí, entrevistas allá o platicando con cierta persona aquí, o sea, yo, yo, pues empezamos por amor y se fue dando y pues bueno, inclusive ahorita todavía estoy nervioso, o sea, todavía me pongo nervioso con una entrevista, nunca se me va a quitar y creo que pues es lo que me ha dejado el ser independiente, el ser humilde y tener ese contacto con la gente. No tener que ponerse mamón como los que luego van a sus firmas de autógrafos y hasta se quitan porque les dan un beso o cosas así, siendo que de ellos comen. Yo creo que es lo que más nos ha dejado ese contacto con la gente. Oye, y con este, bueno, este material, ¿cuánto tiempo tiene? Este lleva a partir, ahora sí que lo lanzamos en enero, el primero de enero salió a la luz. No sé si ya les tocó poder imprimir algo del descontento actual del país. Pues sí, de hecho, todo lo que nos ha, por así decirlo, ayudado, todo lo que está pasando en el país a que se conozca más nuestra música, porque la gente ya no nada más piensa, está despertando y no piensa en cosas bonitas o demás, sino ya en la realidad que vivimos y pues nos ha ayudado a acercarnos al disco por lo duro de las letras. Entonces, como tú veras, pues no nos callamos nada. Y ya estamos, esto, todo lo que ha pasado en el país y alrededor del mundo le está dando a Diego muchas ideas para lo que viene del segundo disco. Es que sí, desafortunadamente te decía que hemos platicado en este programa que sí, que también está bien, ¿no? Que cada quien exprese lo que quiere, pero decía Juan Villoro, si no me equivoco, en el documental de Molotov, que está haciendo falta el soundtrack de nuestro descontento, ¿no? Sí. Y creo que Fuck the Monster lo está empezando a musicalizar. Sí, no, pues esperamos que llegue a muchos oídos y tomen conciencia, no tanto de que sabes qué, cómpramelo, cómpramelo, no, sino que se den cuenta de la realidad en la que estamos viviendo, que no nada más lo estamos haciendo por mercadotecnia todo lo que tocamos, sino porque lo hacemos porque venimos, bueno, yo vengo de Catepec, un barrio que pues no es muy bonito, el vocal viene de Catepec, o sea, está peor que yo. Y este... No es cierto, saludos a todos de Catepec. No, no, sí, pero sabemos lo difícil de la situación de cada uno y queremos plasmarlo a que sí se puede salir adelante, digo, todos nosotros estamos, bueno, yo ya terminé una carrera y mis compañeros están terminando una carrera, siendo que venimos de un barrio, pues, por así decirlo, muy jodido y pobre por todo lo que nos han robado ahí, pero de que se puede, se puede y siempre hay una esperanza y si nuestra música les ayuda a salir adelante, tomar conciencia y no dejar que nada los detenga, pues, bueno, aquí está. Y por eso también tenemos descarga gratuita, no tienen que comprarla, eso ya es por mero apoyo a la banda. No, pues, que sí lo compren, porque... Pues, sí, no, o sea, pero sí, sí, o sea, no es a fuerza, ¿no? Sí, no, lo hacemos por la ideología y, pues, si nos siguen apoyando, pues, vamos a seguir sacando más discos. ¿Y dónde se van a estar presentando? ¿Dónde van a estar moviendo este disco? Pues, este disco lo vamos a estar moviendo a partir... Bueno, ya todo el año se ha estado movido, pero ahorita en las presentaciones, el próximo sábado, vamos a estar en un festival de parte de la disquera, donde va a estar Wotam, va a estar Diagnosis, Black Serenite, vamos a estar nosotros, Espina de Metal y BGR Rock Band, que son bandas que pertenecen al sello. Y ese empieza a las 6 de la tarde y la entrada está en 50 pesos e incluye un disco del compilado de la misma disquera. Digo, estaría bien que se dieran una vuelta y conocieran los proyectos de toda la disquera y vamos a estar vendiendo nuestro disco ahí. Igual el 1 de octubre vamos a estar en el Tianguis Cultural de las Águilas, ahí va a ser temprano, pero igual vamos a estar moviendo y yo creo que para eso ya llegaron las playeras, pues igual ahí las pueden adquirir. Y pues estamos moviéndolo en redes sociales, en un paquete que se llama el Fucking Pack, que contiene lo que es el disco, una playera, una plumilla y un regalo ahí medio especial que armamos. Y ese cuesta 200 pesos y se lo entregamos personalmente. Sí, es que es importante que la gente entienda que a veces se gastan más en bandas extranjeras y qué mejor que puedan apoyar a bandas mexicanas, independientes y que aparte no les están regalando el dinero a ustedes, ustedes están trabajando por ello y aparte les están vendiendo cosas, que se pueden usar en su vida diaria como la playera. Sí, no, Diego, y si no les gusta, pues bueno, ahí tienen una bonita foranela, ¿no? Para el carro, la cocina, lo que sea, ahí está la foranela. Oye, ¿dónde va a ser el festival de...? Ah, va a ser en el Cosa Nostra. Ese está por Metrobusco-Utemoc, enfrente de la Arena México. La de Lucha. ¿A dónde más quiere llegar la banda con esta ideología que espero no pierda? Pues queremos llegar lo más lejos posible y primero por eso estamos haciendo la gira que se viene de octubre con una banda de República Checa que se llama Stabs, que trae la misma ideología que nosotros, pero pues todo lo que se vive en Europa. Y pues es nuestro primer percance a nivel nacional porque vamos a recorrer desde el sur hasta el norte. Van a ser diez fechas en las cuales vamos a estar en Querétaro, Guadalajara, San Luis, Aguascalientes, Saltillo, Hidalgo, Estado de México, Distrito y ahí se me olvidaron algunas, en la página viene. Pero queremos difundir más el mensaje. Ahorita tal vez no vaya mucha gente a vernos, pero como le pasa a todas las bandas, la primera vez vas a un lugar y te van a ver dos, tres personas, pero al siguiente año que regresas ya tienes un foro lleno y se va exparciendo el mensaje de voz en voz, como anteriormente se hacía. Y pues qué bueno de que conocí a la banda ahora y te lo digo en serio, ver que una banda independiente tiene patrocinadores, aunque también sean independientes, pues no hay otra forma de apoyarse que entre los mismos independientes. Entonces ver esto, pues no se preocupen que no salen en Canal 11. Nada, nada, ya ellos se lo perdieron. No, vamos a llegar más lejos, esperamos tener ese apoyo y si nos siguen apoyando todas las personas como lo han hecho, yo creo que vamos por buen camino. ¿Algo más que quieras agregar? Que la gente no se puede ir sin saber esto de Fuck the Monster. Pues bueno, que visiten la página oficial que es fuckthemonster.com, está en construcción, pero ahorita ya vienen los enlaces al Facebook, al Twitter, al Instagram, al Pinterest y a YouTube. Y pues bueno, que se acerquen con nosotros y si cualquier cosa ahora pueden mandarnos los mensajes personales de apoyo o dándonos ideas, porque muchas veces difundimos otros proyectos. Nos gusta apoyar a cualquier tipo de proyecto, ya sea ilustraciones, ya sea radio, ya sea música, todo lo difundimos porque bueno, en su tiempo nos dieron la mano a nosotros, ¿por qué no hacerlo? Y pues bueno, nada más que se acerquen a comprar el disco, una playera o simplemente escucharnos y pagar la entrada. ¿Obras de teatro no promocionan? También, todo lo que sea cultura. De una vez, a ver, ¿cuál? Ahorita que... Ah, bueno, historias de altamar para ahuyentar fantasmas de Jorge Curioca. El reparto es Marta Ñuñez, Yamile Pando, Dionisio Catala y David Arispe. Dirección, Abigail Arós. Entonces, esto va a ser en... Ah, en el tintero de los ilusionistas. Ironistas. Ah, de los ironistas. Ah, mira, qué güey. Ahí para que vayan. Les mandamos el flyer para que lo pongan en sus redes sociales. Y los que están escuchando es del 11 de septiembre al 10 de octubre y funciones 8 y media y domingos a las 7. Así es, pues oye, pues muchas gracias por haber venido a IndyMob. No, muchas gracias por la invitación y disculpa por haber llegado tarde. No te preocupes. Sabemos que siendo bandas de la escena independiente, pues sí, siempre sabemos que músico y otra cosa, locutor y otra cosa, actor y otra cosa. Pero bueno, se hace lo que se puede. Eso sí, hay que comer. Así es. Nosotros regresamos con más aquí a IndyMob a través de Radio 13. No se justifiquen Buscando terroristas Quieren el petróleo y cobrar más vidas Asesinos de niños Cobardes malditos Destructores de inocencia Tíranos inconsciencia ¡Gracias! 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 Escucha IndyMob Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche Solo por Radio 13 Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche